Espíritu Santo, ven aquí, Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven aquí, Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven aquí, Espíritu Santo, ven aquí. Puente de la salvación, ven aquí. Puente de la salvación, ven aquí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven aquí, Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven aquí. Ven, Espíritu Santo, ven aquí. Ven, Espíritu Santo, queremos comenzar en la oración eucarística, invocando tu asistencia. Ven aquí, Espíritu Santo, ven aquí, Espíritu Santo, ven aquí. Y hermano que escuchas esta transmisión también te invitamos a ese lugar donde estás, un santuario de encuentro con el amor de Dios. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Necesitamos de ti Jesús el Salvador, tú eres nuestro Señor, tú eres el médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Ven Espíritu de Dios a morar en nosotros, ven hacerte cargo de cada una de nuestras historias de vida. Aquí te presentamos todo nuestro ser, todo nuestro parecer y todo nuestro obrar, porque queremos dejarnos salvar por ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Ven, ven Espíritu Santo, ven en ayuda de nuestra fragilidad, ven a fortalecer nuestros cansancios, ven a tocar nuestras vidas, ven a darnos luz, Espíritu de amor, ven a hacernos experimentar esta suave presencia del amor de Dios. Ven, Espíritu de Dios Padre, ven, ven en ayuda nuestra, acoge nuestra oración como este incienso se eleva en tu presencia. Ven, ven Santo Espíritu de Dios, desde ya queremos pertenecerte, queremos descansar en ti, revelanos, revelanos tu amor, ven con tu auxilio, ven con tu ayuda. Toca lo que está enfermo, sana lo que está torcido, ven, ven Espíritu Santo. En esta oración queremos rendirnos a tus pies, ven, Santo Espíritu de Dios, enséñanos a orar como convene, quítanos las trabas inferiores que nos alejan de ti. Tú eres el maestro de la oración, toca nuestra vida y sácanos de la tibieza. Impulsa nuestra lengua y nuestro corazón para que te podamos alabar, para que te podamos bendecir. Ven, ven Santo Espíritu de Dios, renuévanos por dentro, ven a darnos tus dones, ven a inundarnos con tu paz. Bendito, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Tú eres mi Señor, Tú eres mi Señor, Tú eres mi Señor. Bendito, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito, bendito y alabado seas por siempre, Señor. El vuelo suave del Espíritu Santo se hace presente en adoración. Permítete experimentarlo, hermano. Góza definitivamente en su arma y de su presencia. Bendito, Señor. Gracias. 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 Conductor. Stay alive. Estoy dispuesto a entrar en tu vida, Solo crea que tú me amas, Señor No te amas, soy yo Así estamos, Señor Aquí estamos, para aprender a orar Te abrimos nuestras manos Como una acción que abre nuestra puerta Desato mis brazos Los extiendo hacia ti Como una acción que entrega Entre tus brazos Aquí estamos, Señor Para que tú nos enseñes a dialogar con ti A entregarnos en adoración Para aprender a hablar Para aprender a vivir Hoy quiero, Señor Hoy quiero, Señor Aprender a hablar contigo A entregarme más a ti Porque afuera Porque afuera Solo tengo inflexión y tristeza Hoy te abro las manos y los brazos Como una acción De apertura de mi cuerpo Para que tú entres y te quedes conmigo Y a una acción Que tú entres y te quedes conmigo Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. 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 La llaga de mi corazón te salve, la llaga de mi corazón te ama, la llaga de mi corazón está dispuesta a liberarte hoy. La llaga de mi corazón te solicita, el hecho de que tú semessed. Fecunda-nos con tu presencia, jura santa de Dios. Fecunda-nos con tu presencia, jura santa de Dios. Fecunda-nos con tu presencia, jura santa de Dios. No mires para atrás, venga mi encuentro. No tenga vergüenza. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Yo no te rechazo. Vamos a cambiar el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esos amores humanos que no te satisfacen tampoco pueden amarte como tú lo necesitas si yo puedo. Pide ahora y se te hará Pide con confianza Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor He mojado hasta Ti para que vendas hacia mí No importa cuan bajo estés He mojado hasta Ti para que vengas a mí Con mis manos amorosas te estoy elevando hacia mí Gracias Señor Gracias. 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 Y aquí te leo en un grado más de oración. Se está llamando gracias de oración. Hay muchos que han presentado al Señor su dificultad en tener perseverancia, por sobre todo, en la oración personal. El Señor está llamando a la gracias. Gracias. No te preocupes, déjamelo para mí. Entrega, abbandonati, mi confia. Dudas que yo pueda, ya te he perdonado. Gracias. 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 Quiero mostrarme planfigurado para ti, para unir tu razón a tu corazón. Quiero que me veas transfigurado Porque eso es lo que quiero hacer contigo Quiero llenarte de mi luz Quiero hacerte nuevo No temas Aunque cambien cosas a tu alrededor Soy yo el que permito todo para tu bien Quiero transfigurar tu vida Quiero cambiar tu entorno Quiero llenarte de tu guía Sube conmigo al favor Sube a la montaña sal Ven a mi Amar a mi Paloma Así que ya está Ciudad de donde quiera O sea C Luz So Si Cas Vas Sube Te doy mi Espíritu para que me alames en verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amadísimo Jesús, Santo, Santo eres, Dios. No postramos que tu presencia, bendito eres. Pasa por mi vida, Jesús. Es la maturación en mi corazón. Bendito, bendito. Bendito, bendito, bendito. Bendito, bendito. Gracias. 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 Queremos cada uno de nosotros, Señor, expresar ante tu paz, ante tu presencia ocarística que va caminando en medio nuestro. Queremos expresarle nuestra cariño, nuestros agradecimientos, nuestras alabanzas a ti, Señor. Bendito eres, en gloria a ti Jesús. Dile, hermano Señor, que le das, te alabo, te bendigo. Tú eres santo, Señor, tú eres grande. Gracias. Gracias por lo que haces en mi vida. Gracias por tantas perfecciones recibidas. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos. Queremos expresarte, Señor, todo lo que has hecho por nosotros y decirte gracias, gracias. Gracias por tantas perfecciones. Gracias por tantas perfecciones. Gracias. 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 Señor. ti damos gracias. señor te damos gracias y te puedes obtener la celeste que te le Mmm. Gracias por todo lo que ha sobrado hoy en nosotros. Gracias por esos mimos, por esos detalles, por tu bendición. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a amarte más, a entregarnos a ti. Qué hermoso que hoy mucho hemos aprendido a entregarnos a vos. Gracias, Señor, porque eso nos enseña a vivir, nos enseña a ser feliz. Quiero aprender a darte gracias más, Jesús, por todas las cosas que me estás dando y que tengo en esta vida. Gracias, Señor, porque hoy me has mostrado que me amas, que nos amas a todos y que me amas a mí en particular, con un amor distinto. Yo te pensaba lejos y hoy he comprobado que estás aquí, cerca, a la parte, que puedo charlar contigo. Te doy gracias por haberte mostrado o porque me has abierto los ojos y yo te pude ver que estabas aquí. Aprendí, aprendí a abrirte la puerta para que tú te quedes en mi casa. Gracias, Señor, porque me has enseñado a amarte, porque tú eres el amor. Gracias, gracias, Señor. Señor, en esta semana voy a hacer lo que he prometido en agradecimiento a ti, ese propósito. En agradecimiento a tanto amor que te ha demostrado hoy y que seguirás haciéndolo porque estoy seguro, porque tú eres infinito. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque me has empezado a enseñar, amor. Qué hermoso, Señor, qué hermoso es estar contigo. Gracias, Señor, porque me has empezado a enseñar, amor. Gracias, Señor, me has enseñado a enseñar. Gracias, Señor, ¿sí? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias Señor, me has mostrado tu misericordia, gracias Señor, hoy habitas en mi corazón, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Me has mostrado tu misericordia, gracias Señor, hoy habitas en mi corazón, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Gracias. 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 Gracias.